¿Va a ser candidato? Sí voy a ser candidato, Gaby. He decidido competir el año que viene para ser candidato a gobernador de todos los tucumanos, si Dios quiere. ¿Por qué quieres ser candidato? Mirá, yo estos tres años estuve recorriendo Tucumán. La verdad que creo que descansé un mes y dije, bueno, voy a seguir estando con la gente. Como me dio tanto estos 12 años la gente, yo digo, no la voy a dejar sola. Voy a estar, voy a aprender. Y vi que hemos retrocedido mucho, mucho, mucho estos tres años. La gente humilde que no da para más, que no puede pagar la luz, que no puede comer. El policía que estaba bien, que había crecido. Hoy no le alcanza la plata, aún ganando un buen sueldo. Empleados de comercio no da para más, quizás no llegan a fin de mes. Tienen miedo de perder el empleo. Y la verdad que para mí ver Tucumán no me gusta, no me gusta. Entonces he decidido trabajar fuerte para el año que viene, pero no solamente a nivel provincial, sino también trabajar nacionalmente para tratar de que se cambie el gobierno. Porque hay que trabajar fuerte y ser amplio para cambiar el gobierno nacional. Que así le voy a dar pelea. Yo fui 12 años gobernador de Tucumán. Aprendí mucho. Pero no siendo gobernador aprendí más. ¿Qué aprendió? ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que tendría que haber cambiado? ¿Cuál cree que ha sido el más grave, digamos? No, no, errores graves porque también la vida cambia. Yo creo que no es malo. Porque hoy una gran verdad que puede ser, hoy puede ser una gran mentira de a cada año. El mundo cambia. ¿Qué es lo que yo creo que lo que no accedí a cambiar la calidad de dirigente político? Yo creo que ahí me quedé mal. Entonces yo veo que hoy, si soy gobernador, quiero buscar que en el futuro haya otra clase de dirigente político. Porque si no se cambia eso, no va a cambiar Tucumán. ¿Y por qué partido va a ser candidato? Todavía eso lo de menos. Yo he decidido ser candidato. No por el PJ. Vamos a ver, todavía hay tiempo, vamos a ver, vamos a ver, pero más que todo... Usted dice que se pueden quedar con el PJ, digamos. Usted dice que se pueden quedar con el PJ. Es que para mí eso no va. ¿De qué te sirve cantar la marcha y cuando vos llegás gobernás para la sociedad rural o para no, y no para la mayoría de la gente? Es como que yo digo, es la esencia. Ya la gente cambió y ya no es solamente la marcha. Eso es lo que yo quiero cambiar. Eso es mi sueño. Puede ser que los tucumanos no me acepten, puede ser que no, pero es los tucumanos los que van a resolver. Y yo le estoy diciendo hoy lo que yo voy a hacer. Voy a mejorar la calidad institucional, voy a mejorar la calidad política. Y también vamos a volver a recrear nacionalmente, como éramos antes, y también un tucuman que no quiero más el tucuman de lo que se está viviendo estos tres años. Y también vamos a volver a mejorar la calidad de lo que se está viviendo.